En Juan, capítulo 11, versos del 21 en adelante, nos habla de cuando Jesús llega donde Marta y María, y obvio, no tenía mucho que acababa de morir Lázaro, el amigo de Jesús. Antes de morir, le mandaron avisar diciéndole, el que tú amas está enfermo y a punto de morir, pero Jesús llegó hasta el cuarto día, cuando Lázaro ya había muerto. En ese momento, Marta le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En buen castellano actual, pudo haber sido un palamecha, hasta que te apareces, te pareces a la policía, a la ambulancia, siempre llegando tarde, ya que pasó todo, ya para qué. Y acuérdate, Marta era mujer, le pudo haber dicho, uy, señor, si así tratas a tus amigos cuando te necesitan, yo mejor no quiero ser uno de los tuyos. Pero ojo, Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y después, la misma Marta le dice, yo sé que resucitará en el día final. En un momento le crea Jesús por un milagro en el pasado, porque dice, si hubieras estado. Y después le crea Jesús por un milagro en el futuro. Pero ojo, Jesús le está queriendo decir, Marta, tu milagro no es para ayer, tu milagro no es para mañana, tu milagro es para hoy. Un problema grave que enfrentamos los hijos de Dios, es que a veces nos acercamos a Jesús con la misma actitud de Marta, cuando necesitamos un milagro. Pensando, pues a mí se me hace que ese milagro que quería darme el Señor, ya se me fue de las manos. En aquel retiro, porque no le pedí con mucha fe a Dios. O en aquel evento, o en aquel evento donde estaba ese padre carismático. Ojo, ahorita, pues ya se me fue el milagrito. Y tal vez muchos nos acercamos a Jesús pensando, tal vez Jesús puede hacerlo, pero más adelante, otro día, más despuesito, en el futuro, que el Señor tenga tiempo, porque a Marta así le pasó. Algunos tenemos esta misma actitud que Marta, pensando que el milagro de Dios para nuestras vidas pudo ser ayer o puede ser mañana. Pero hoy, de parte de Dios te digo, tu milagro no fue ayer, tu milagro no será mañana, tu milagro será para hoy, para hoy, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y ayúdanos compartiéndolo con todas aquellas personas que necesitan ser bendecidos por la palabra del Señor. ¡Suscríbete al canal!